Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de GTA V Moda Historia ¿Por qué? Porque ha sido bastante apoyado Más de 4000 likes en cada video Bueno, llevamos dos Pero espero que en este también lleguemos a la misma cantidad Y recuerda, suscríbete antes que nada Deja un gran like ¿Y qué te parece este video? Deja tus ideas de qué te gustaría seguir viendo en este canal Ya que es muy importante Vamos a llevar este carro que acabamos de embargar Yo pensé que las misiones de las gruas ya se habían acabado Pero al parecer todavía tenemos que seguir haciéndolas Y no importa amigos, porque está bastante cool Vean esta camioneta que estamos embargando Me gustaría saber como por qué y todo eso Y ya veo por qué muchos me pedían Desde hace bastante tiempo que trajera Lo que es videos de GTA V Moda Historia Ya que están bastante cool Y las misiones están muy chidas Tenían bastante razón Por eso siempre les digo Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver en este canal Qué cosas quieren ver y cosas por el estilo Porque siempre son buenas sus ideas Siempre son aceptables Vamos, tenemos que llegar hasta allá Hasta dejar este vehículo Vamos, vamos Y espero que hayan visto el video del día de ayer Amigos de Zombies Y que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si no han ido a ver Vayan a apoyarlo Ya que es muy importante eso A ver Derechito, derechito Vamos, vamos Hay que ir, hay que ir Si no hablo mucho amigos Les pido una disculpa Van como tres semanas que no duermo bien O simplemente duermo dos horas a la semana Digo, al día Entonces les pido una disculpa Vamos por aquí Por aquí, por aquí Dejamos este carro H para soltar Ok, perfecto Soltamos Te lo compensaré a Franky Sabes que lo haré Nos vemos See you later Ok El espacio Ok, Simón Simón, Simón Ok, perfecto Continuar Y ahora Creo que ya puedo dejar esta grúa aquí Y me iré a hacer más misiones Porque el chiste Es hacer misiones Increíbles Fantásticas Entonces Vamos para allá rápidamente Que creo que esta Es con Michael No sé si me van a cambiar De personaje Creo que sí Así que vamos hasta allá Rápidamente amigos Les digo Recuerdo Cuando me dijeron Oye Satgars Ahí te están Este tipo de series Y ellos decían Ah, pues no tiene tanto de chiste Ni nada Pero Ya viéndolo bien amigos De verdad Les agradezco Que me hayan dado la idea De verdad Si no me hubieran dicho Ni siquiera me hubieran dado cuenta Que esta era una gran serie Para el canal Ok, por aquí Vamos Perfecto, perfecto Y recuerda amigos Que si no están suscritos Suscríbanse en este momento Para llegar Casi a un millón Esperemos antes de que se acabe el año Ya somos más de medio millón Y les agradezco Todo el apoyo Todo el cariño Que les están dando a este canal Espero que el contenido Sea de su agrado Y dejen un gran like Vamos, vamos, vamos Excelente, excelente Y amigos Si me ven un poquito ausente En el canal Uy No se preocupen Es por mi escuela A veces no tengo tiempo O no puedo subir un video Y cosas así Pero Trataré ya de traerles Los días establecidos Que tiene que haber video En este canal Voy a manejar bien Aparte porque Muchos me han dicho Oye Edgar no manches No sabes manejar Y no se que Y no se que Y pues entonces Manejaré un poquito mejor Vamos Creo que es por aquí Es que amigos Un juego es para disfrutarse No para Vivírsela de Oh no Si va a salir bien No va a salir Eh No va a salir a la perfección Y todo eso Ok Dice que es aquí Perfecto Me bajo Ok Creo que me van a cambiar A Michael Vamos a ver si estoy En lo correcto Eh Ah ok Ok Voy a hablar con él Vean este Que bonito La Uh Ah si Por cierto amigos Lo que hice del embargo Eh Es porque Le embargamos una camioneta Que compro su hijo Pero no la pagó Así que si no han ido a ver El episodio anterior Vayan a verlo Se los voy a dejar En la descripción Y va a estar apareciendo Por aquí arriba Durante el video Así que Eh Si no han ido a ver Vayan a verlo Igual el primer episodio Vamos a ver Que más nos dice Ok 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 You look like a good kid If you want my advice Give the shit up You work hard Screw over everybody That you love Hurt Rob Kill indiscriminately And maybe Just maybe If you're lucky You've become a three bit gangster It's bullshit Go to college And you're gonna rip people off And get paid for it It's called capitalism Hmm, entonces lo que vi el otro día fue como cuando un cuerpo se reanima brevemente y terroriza a todos, ¿verdad? Lo que vi el otro día fue un hombre que lidia con pestes. Creo que nunca me vi como solo una peste. Bueno, en el día de hoy es todo sobre humildad. Amanhã intentaremos un montaje de entrenamiento. Un entrenamiento de qué? No, yo solo me perdí en una fantasía de los 80. Sí, puedo ver que has pasado mucho tiempo ahí. Sí, mucho que puedo. Entonces eso es por eso que estás aquí en Vinewood, ¿verdad? Tal vez que estoy aquí porque soy solo un idiota que piensa que los árboles importados son un buen sustituto por no saber realmente lo que estás haciendo en esta tierra. Dios mío, eres un buen momento, ¿sabes eso? Te diré lo que, al menos lo que puedo hacer es comprar ti esa cerveza. Hay un pequeño bar que me gusta, no es demasiado lejos de aquí. Vamos. Ok, amigos, sigamos con esto. Vamos por aquí. Por acá. Miren mi casa. Mi hermosa casa. Por aquí derechito. No sé qué vamos a hacer. Ahorita vamos a investigarlo. Creo que es la de... Bueno, no sabría decirles. Ahorita vamos a investigarlo, mejor dicho. Pero puede que se ponga buena. Puede que se ponga bien, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no hay niños. No, hombre, mira, si yo tenía niños, no creo que ningún problema de plantas estaría sobre. ¿Quién tiene ambos privilegiados y quién no? Chie, mordas que estaría lejos de estar en el baño. Chie, cosas tan desesperados, ¿eh? No, pero... no, chie, yo estaba haciendo un punto. Me lo agradezco y self-deprecación. I know it well. Yeah, man, but she went and voted. Little shit's been high here. There's somewhere on the western highway. Man, ain't your word? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always be credit for one. But have you come re-boat it? No, thank you. Alright, homie. I ain't your homie. I'm someone you wanna impress. Real? Man, I thought you'd retire. Why the fuck do I wanna impress some sniper-wain motherfucker? Vamos, perfecto, perfecto. Guardo silencio en las partes donde ellos hablan y todo. Porque quiero que el video sea como tipo película. Así como que hablo yo y luego habla el... El... What? What? Eso va muy rápido. Eso es imposible. Vamos, 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 vamos. Písale, yo sé que puedes. Yo sé que puedes, carnal. A ver, acércate a Flanking en el yate. Oh, eso es... Eso es fake. No se puede eso. Vamos, Franky, vamos. No manches, rápido, rápido. Oh, qué... Oh, qué acaba de pasar ahí. No manches. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vámonos. Vean esa cámara, super cámara. Oh, no manches. No manches. Ok, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está este man? Oh, no manches. ¿Qué vas a hacer, Frankie? Oh, no. ¿Qué está pasando, amiguitos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le di? ¿Le di? Sí. Sí, sí, sí. Creo que sí, creo que sí. Simón, Simón, dale, 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 carnal. De volada. Oh, oh, no, 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 no. Esto se está saliendo de control. Oh, no, manches. Oh, 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 oh. Oh, es de este lado, es de este lado. Cáele, hijo, cáele. Ahora falta Frankie, falta Frankie. Vamos, Frankie. Se va a descomponer este carro, se va a descomponer. Vamos. Vamos, carnal, rápido. Se va a descomponer. Atrapa Frankie, pues, Simón. Ok, se nos fue el barco. Se nos fue el barco, creo. Se está descomponiendo, se está descomponiendo. Sí lo alcanzamos, sí lo alcanzamos. Oh, no. Amigos, esto se salió de control. El barco desapareció de la nada, el carro ya no funciona. Tenemos que llevar a arreglarlo, que está un poquito retirado, eh. Pero este video está saliendo bastante cool, me agrada, está bastante chido. Hemos llegado a arreglar el carro. Bueno, casi estamos llegando. Vean, me voy a meter sin chocar ni nada. O sea, aquí mero. Perfecto, perfecto. Yeah, yeah, off, off, off course. Off course it. Perfecto, bienvenido a los Santos Coastal. Lleva el coche de Amanda a reparar. Es el coche de la hija de Michael. Eh, what's up, bro. Reparar vehículo. Blindaje. Pues hay que meterle el mejor. Freno, defensa. Tengo todo bloqueado. Ya vieron mis placas. Motorcito. Escape. Cofre. Cofre. Claxon. Luces. Vamos a ponerle diseño de neón. Todo. Y vamos a ponerle faros de xenón. Vamos a ponerle un repintado de color. No sé, amigos. No sé. A ver, un... Amarillo. Rojo. A ver, vamos a ver si encontramos un color bueno para ponerle este vehículo. Que, al cabo, ni es de nosotros. Bueno, lo voy a dejar en negro. Con acabados en rojo. Creo que se ve cool. Y el repintado. Color secundario. Los rines. Me gustaría pintárselos. Creo que ese es un otro apartado. Ya ha mucho tiempo que no me metí a jugar, amigos. Un alerón. Suspensión. Ok, ruedas. Colores de rines. Vamos a ponerle... Esos están cool. Miren. Estos con colores de rin en... Rojo no quedaría tan bien. Creo que le vamos a poner un negro. Para que se vea más cool. A ver, vamos a ponérselo. Listo, amigos. Ya quedó listo el carro. Creo que se vea un poquito mejor. Vean esto. Está súper, súper bien. Wow, wow. Sí quedó chido. ¿Eh? Wow. Nunca lo había visto así tan arregladito este carro y todo. La verdad, me agrada. Me agrada. Para eso es que empezamos... O bueno, para los que empiezan a jugar GTA Online. Está bastante cool este carro, ¿eh? Vean cómo quedó después de arreglarlo. Llegamos, amigos. Ya llegamos aquí. Miren, dejamos el carrito. Uff. Qué guapo está este carro. Está bastante chido, ¿eh? Sí es cierto. Ok, perfecto. Peace. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Que espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Si es así, ya saben. Suscríbanse. Compartan en todas sus redes sociales. Síguenme si son nuevos. Para un próximo video. Para ver el próximo video de la semana. Más de 4.000 likes. Yo sé que lo logramos. Ya lo hemos logrado en los dos anteriores videos. Así que espero que este también rompamos récord. Y espero que les haya gustado mucho. Si es así, ya saben. Como les comenté anteriormente. Suscríbanse. Compártanlo. Dejen un gran like y un comentario. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.